de la delegación. Los Tecomates, ensamble folclórico de Antoñar de Álvarez, conformado por el director Ricardo Martínez Castro, Enrique Hernández Mesa, Carlos Eduardo Lugo, Ricardo Javier Martínez Arzeta, Oscar Félix Ríos y Ricardo Martínez Radillo. Se formó en el año 2012 haciendo su primera presentación en este recinto hace dos años participando en diferentes eventos también, eventos artísticos y culturales en nuestro estado. Vamos a recibir con un merecido aplauso a los Tecomates de Antoñar de Álvarez Guerrero, la tierra del café. A los Tecomates, reciban un corte al saludo de la región de Costa Grande, a Torriante Álvarez, a sus amigos, los Tecomanes. Un éxito de Tecomanes, Piquito Pueblito. Tierra de luchos en campos, este es mi lindo pueblito. Una de hombres valientes y de un café exquisito, rodeado de sus montañas y de un río embellecido. ¿Quién es el alma valiente, mi perruñito querido? A Torriante, a Torriante, te voy a olvidar, a Torriante, un recante especial, a Torriante, a Torriante, ese es mi lindo pueblito. ¡Colores! 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 Música Están sus lindos pueblitos, mezclan y ven sus raíces, desde mi lindo pueblito, gente de mucho carácter y de un corazón humilde, como los guerreros de avión que apretan los desafíos. Música Están sus lindos pueblitos, mezclan y ven sus raíces, desde mi lindo pueblito, gente de mucho carácter y ven sus raíces. Tengo antes, pues, era un definitivo cuando aún no se...